El 97,8% de los casi 2.000 compromisarios respaldaron la candidatura de Alberto Núñez Feijói y la renovación del comité ejecutivo de un 44,6% para afrontar unas elecciones en las que tiene el reto de conseguir la mayoría absoluta para poder repetir en la Junta por tercera ocasión consecutiva. Feijói-Galicia fueron las palabras que más destacaban en la gran cartelería colocada en el recinto ferial de Spourense. Feijói-Galicia también serán los ejes sobre los que pivotará la campaña de las elecciones gallegas previstas para el mes de octubre. El Congreso del PP de Galicia también deja como secretario general a Miguel Tellado y los cuatro presidentes provinciales formarán parte del comité ejecutivo como vocales natos. El sustituto de Alfonso Rueda ejercerá también de portavoz del partido. El PP también suprime la vicepresidencia que ocupaba Barreiro. En la estructura diseñada por Feijói también habrá 16 coordinadores de área, 20 vocales natos, 22 electivos, 4 de designación del presidente y otros cargos pertenecientes al Partido Popular Exterior. Feijói estuvo arropado en Eurense por la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y también por la ministra de Fomento en Funciones, Ana Pastor.